La premiación de las olas 2015 se llevó a cabo en el Salón Auditorio de la UNEMI. Con regocijo y satisfacción se observó a los flamantes campeones en varias disciplinas. Los directores de varias unidades educativas hablaron a nuestras cámaras. El máster Rafael Santiago, por su parte, indicó los logros alcanzados por la institución que él dirige. A seguir esforzando y a seguir reforzando las áreas en donde nos falta reforzar. ¿Cuántas? Nosotros, este es el segundo año consecutivo, pero por quinta vez somos campeones olímpicos en estas olimpiadas académicas que organiza la universidad. ¿Cuántas medallas y en qué disciplinas tuvieron la oportunidad de ser los ganadores? Bueno, hemos tenido la suerte de alcanzar 21 medallas en este evento, 6 de bronce, 6 de plata y 9 de oro. En las disciplinas académicas de informática, que son utilitarios, en química, en laboratorio de química, en canto, en varias alternativas. Lo único que no participamos en atletismo y en las demás, entonces pensamos que el próximo año tenemos que reforzar esas áreas. Estamos preocupados en algunas áreas y tenemos que reforzar, eso nos obliga a nosotros a ser mejores al día de mañana. Bueno, ¿en dos casos orgullosos de una vez más? Sí, más que orgullosos, complacidos y comprometidos, porque este es un reto para nosotros y tenemos que ir brindando cada día nuestro mejor esfuerzo en beneficio de nuestra institución, de Milagro y de nuestra sociedad en general. Muchísimas gracias, la contribución del padre-familia también ha sido muy importante. Ah, orgulloso, porque tenemos un equipo de trabajo, ahí están maestros, autoridades, estudiantes y los padres de familia, como siempre, apoyando este esfuerzo en mancomunado. ¿Cuánto tiempo se ha terminado? Bueno, aproximadamente unos tres meses. Y esos son los resultados, me parece que estamos bastante bien, pero hay cosas que hay que mejorar y eso lo vamos a hacer a partir de hoy. En representación de los docentes de la unidad educativa, José María Velasco Ibarra manifestaba el placer del haber participado en este evento. Sí, estamos agradecidos por esta clase de competencias, ya que se ve el esfuerzo que el estudiante, padres, familias y maestros, y más que toda la comunidad de la esquina, ha realizado para obtener ese puesto. Bueno, ¿cómo se siente la institución? ¿Cuántas veces van participando en este tipo de eventos? Estamos participando permanentemente y tratamos de buscar los primeros puestos, pero lo importante es la competencia que tengan los estudiantes para compartir sus conocimientos con las demás instituciones de milagro. ¿Y cuántas medallas han participado? Del colegio, prácticamente como unos 20 estudiantes. ¿Cuántas medallas y en qué disciplinas han? Tenemos tres medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce. ¿Disciplinas? Disciplinas en todas las que son de química, física, inglés, en el deporte tenemos atletismo y ajedrez. ¿Es este tipo que participan? No, sí hemos participado yo en nuestras competencias. ¿Ese tipo de reconocimientos les incentivan a ustedes a seguir siendo mejores? Tenemos que hacerlo, porque ese es el objetivo. Hay que tratar de mejorar y participar siempre, porque estos eventos justamente hacen ver cómo están los estudiantes preparados. Y más que todo, pues, tener la convicción de que el colegio siempre está como un colegio emblemático aquí en Milagro. Estas unidades educativas trabajarán durante el laxo de un año para nuevamente demostrar sus conocimientos en la próxima edición de las olas 2016. Informo para Telemilagro, Ana Karen Acosta. Gracias por ver el video.